Así es que yo veo a todas las amistades que yo tengo, porque son para toda la vida, son pocas, pero son para toda la vida. Yo conozco a las gentes por medio de sus culturas, de sus raíces y por sus canciones, por sus sentimientos, que son sus maneras de decir, son sus válvulas de escape, que anteriormente usted me preguntaba, por ejemplo, respecto a mis canciones que son un poco ardidas y tal. En el folclor nuestro, más que nada, son vivencias, experiencias, y tiene uno que sacarlas afuera, afuera, sobre todo cuando uno está ardido y dolido, porque cuando uno está enamorado, pues ni dan ganas de escribir, dan muchas ganas de estar escuchando otra canción de amor o para pasarla mucho mejor con su pareja. Pero ya cuando vienen los problemas, pues ya empieza usted a desahogarse, ¿verdad?, negativamente, tiene que sacar afuera ese dolor. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, pero ya, querida, hazlo por quien más quieres tú, yo quiero verte de nuevo luz en toda mi casa, oh, querida. Ven a mí, ven a mí, que estoy sufriendo, oh, ven a mí, que estoy muriendo, oh, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, oh, ven a mí, que estoy muriendo, oh, en esta soledad, Por lo que quieras tu mal vez Más como si yo te pide Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Eso sea como ayer No encuentras nada extraño Que solo yo te quise No encuentras nada extraño